La verdad es que gran parte de la población indígena, desde Copiapó hasta el sur del Bío Bío, se oponen a esta empresa conquistadora. Es idea mía, o aquí a los españoles no les está saliendo nada de fácil la cosa, parece que somos los más porfiados de América. Le resulta fácil cuando hay una gran cultura dominante, un imperio, como los aztecas o los incas. Ah, claro, ahí solo hay que descalizar el imperio, tomar las riendas del poder, meter susto y someter. Aquí la cosa es bien distinta. Para el español, Chile es uno de los territorios más conflictivos de la región. En 1592, España manda a un nuevo gobernador, Martín García Oñez de Loyola. Él promete solucionar para siempre la llamada Guerra de Arauco, que ya lleva más de 50 años. Pero la magnitud de la resistencia indígena lo obliga a pedir refuerzos al rey de España. Finalmente, un ejército profesional llega en su auxilio. García Oñez de Loyola comete un error mortal. Acampar en Curalaba, territorio mapuche. El campamento es atacado y el gobernador español muere a manos de los indígenas.